Tú que me conoces bien, tanto que hasta podrías describir quién soy Y yo que creo que te conozco, pero reconozco que aún me falta más Sé callar cuando me amas, porque tus palabras suelen desablarme Tienes el celón perfecto y solo con un beso tú puedes amarme Tú que me has dado todo y yo he dado tampoco cuando suceda más Nunca esperas dar a cambio, a tu lado comprendí lo que es amar Por eso no me dejes, solo me dejes ir todo mi camino Porque sigo siendo un niño, padre, nunca sos el sol A vos tanto quisiera que se devolviera el tiempo Para que en el típico me encuentre no volverás a más Tengo suerte a tu tiempo y tengo ganas de amar Tengo algún momento, son tantos recuerdos que me hacen vivir Fueron tantos los propiezos por andar de cerca que hasta me perdí Perdóname, yo sé que a veces es un amor, a veces no creería Cuando eras tú que me amaba, como nunca nadie me ha podido amar Tú que me ha podido amar, como nunca nadie me ha podido amar Nunca esperas dar a cambio, a tu lado comprendí lo que es amar Por eso no me dejes, solo me dejes ir todo mi camino Porque sigo siendo un niño, porque sigo siendo un niño, padre, nunca sos el sol A vos tanto quisiera que se devolviera el tiempo Para que en el típico me encuentre no volverás a más Tengo suerte a tu tiempo y tengo ganas de amar Hoy me ataca la nostalgia Oh no, tengo ganas de llorar Abrázame, protégeme, con tu vientre otra vez Por eso no me dejes, solo necesito tu cariño, amor Porque sigo siendo un niño, cuando en tus brazos estoy No sabes pa' cómo quisiera que se devolviera el tiempo Para que vivir con el tiempo, que el amor no volverás a más Que eres el especial de ti Y que eres mi mamá